¿Cómo andás? Acá estoy en Carlos Paz, chispi. Te mando un beso gigante, ya falta poco para vernos. Ya el fin de semana que viene ya voy a estar con todos ustedes. Sé que estás ahí con el boludo de Marley. Te mando un beso grande. Me conoce, veo que me conoce, veo que me conoce y bien. Y me conoce bien. Sí, me conoce bien porque esa descripción es de alguien que te conoce realmente bien. Le mandamos un beso enorme a Daddy. Bueno, a ubicarte allá. Ahí estamos. Con el casco. Cuando yo diga 3, 2, muro test, porque esto es nuevo. Hay que ver si le sale, porque es como una coreo nueva. 3, 2 y después muro test. Que no es lo mismo que muro, es muro test. Muy dificultoso para ver. Hay un equipo de creativos y todo. Bueno, dentro del área de juego y cuando vos te va a aparecer la pregunta en video. Entonces te va a aparecer la pregunta en video, vas al A o vas al B. ¿Ok? ¡Mucha suerte! Bien, Chipi, ¿entendió? Suerte, Chipi, vamos. Irá por la respuesta correcta. Se llevará puesta la puerta y caerá la pileta. ¡Qué nervios! Voy a decir 3, 2, muro test y va a aparecer después la pregunta y las respuestas van a estar allí. Voy por las dudas, las tengo acá escritas. A ver... Vamos, ¿eh? Bueno. Tablet de última generación. 3, 2, muro test. Bien, bien. Pregunta, ¿cuál fue el lugar de la primer cita? A, un restaurante, parrilla, en Montevideo. B, Mendoza, una bodega. A ver, ahí viene el muro. ¡Ay, vamos! ¡Fuerta A y puerta B! No se acuerda. Ella dice que es la B, Mendoza, una bodega, que no fue a un restaurante, parrilla, en Montevideo. ¡No! ¡Corroso! ¡Tremendo pasada de la Chipi! Fue muy efusiva su respuesta. No quería perder el reflejo. Era una puertita chiquita. No era de mármol, ¿eh? Claro, no era mármol de carrala. Era tergopor. Hizo todo, con toda su fuerza. Era necesario ir tan fuerte. Pero bueno, estabas muy segura. Fiquei, era tergopor. Dije, es el grueso, me va a tirar. Pensó que era cada dos diez veces más duro, más o menos. Fuiste con una fuerza increíble. Sí, era finito. Pensé que venía el grueso. Digo, no, yo estoy segura que fui a este lugar. No puede ser. Vamos a ver el replay. ¡Conserven! Le apunta la opción B. Y ahí tira con todo, sabiendo que estaba en lo cierto. Y provoca una rotura desmedida y un daño elevado. ¡Bien, Chipi! ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Suerte que era la correcta, porque si no con esa fuerza le pegabas a la puerta cerrada. Yo venía a la puerta y digo, no, yo estoy segura que es la B, pero venía y se acercaba y veía el tergopor y digo, no puede ser esto. Ah, porque quiste, se tiene que abrir, claro. Era así. Y bueno, alguien tenía que inaugurar la sección, fuiste el conejito de India. Sí, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, vamos a ir ahora, ¿se acuerdan? Porque claro, terminaron el pedo. ¿Cómo fue ahí? La primera cita, mucho vino, mucho vino y... Fue mucho vino y encima, como me daba vergüenza ir sola, me dijo, bueno, vení con quien quieras y me fui con todas las bailarinas. ¡Sí! ¡Desubicada! ¡Horrible primera cita! ¿Sabes que no te pudo ni dar un beso, nada o...? No, no, pero fue la primera cita. Pero ¿quién va la primera cita con 10 amigas? Es el anti-primer cita esa. Sí, 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 pero igual la pasamos genial, todos nos conocíamos y fue muy lindo. Y bueno, para acercarse está bueno. Bueno, fue una manera de conocerse. Vamos a ir ahora con Facundo Macei. La tuya la voy a leer, ¿no? La pregunta de él la voy a leer y vamos a ver, te voy a dar las opciones. Entonces, el momento que venga el muro. Tengo que pararte en el A o en el B, ¿eh? ¿Estás listo? Sí, estoy listo, sí. Vamos. Vamos a ver. Adelante, pase ahí. ¿Cuánto sabe? Vamos con la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue el primer ritmo que bailamos juntos? Disco. Pop latino. A, disco, B, pop latino. ¿Cuál ritmo bailó primero con Florvinia? Tres, dos, muro test. Dice que es la A, que bailaron disco junto con Florvinia. Y es correcto. No estaba, no estaba, no estaba, le pasaba, voló el muro. Pero muy bien. Muy bien.